Música Vamos a recoger nuestros dineros Porque si se deja caer ese vato otra vez Te decía calasaurio De cualquier edad la gente hace berrincho No solo de 16 Ok, esta es la buena Aquí si les vamos a dar Violín por todos lados Espero Ok, lo importante es que no se ha caído el stream Ya ven, hoy si está cooperando Hoy dijo Twitch Vamos a dejar que el Kike no pueda jugar a gusto su Gears 4 Ándele perra Pinche escopetazo en el hocico No, me adelanté Que de hecho va a haber una sorpresa para un próximo stream No se las voy a decir Porque falta Confirmar unos detallitos Pero va a haber una sorpresa Esa choncha Ah, que wey Lo hubiera usado como escudo Maldita sea Ya tenemos granadas Ya tenemos granadas Ahí les va Ándele puto Bien colocada esa granadita Maldita miki Maldita miki Maldita miki Ahí la llevamos Ahorita no estoy hablando mucho Porque estoy concentrado Pero ahorita leo los mensajes Porque por estarlos leyendo también me dieron violín Este carnal nos aventó a su madre Pero no es culpa suya Ni los estoy culpando Nada más digo Follow, tenemos follow Muchísimas gracias por el follow Se te agradece con toda el alma Bienvenido Esta granadita Esta otra granada Puesta como los verdaderos grandes Pero tiró el arma hasta allá el hijo de puta De verdad Muévete Vamos a recargar las armas Para asegurar que no nos agarren Sin munición Ahí les dejo esta Ah, ya llegó este amigo Quítate de mí Bueno, y si en lugar de dispararle al piso Le disparo a este cabrón Ahí estás Ahí estás No, no, eso no La lancer, perra Ahí está Ok, y vamos en Agarrar la granadita ¿Dónde dejó la lancer? Ah, ya la vi Ok Ok, ya nos quedan cuatro enemigos Ya estamos casi Igual que la No, 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 no Casi en las mismas condiciones Que hace rato Quizás un poco mejor No, es que no le di a nada con eso Y ya eres el último Vente pa' acá papacito Vámonos Ah, lo logramos papu Lo logramos No mames Qué cabrón estuvo esto Bueno, sí fue normal Pero aún así Me dejaron solo Ustedes vieron cómo Los otros dos se salieron de la partida Y pues ni pedo, güey El Kike contestó No se achicó Ante Ante la adversidad Pero la 8 seguramente va a estar mucho más perra Es que me da miedo lo que va a seguir Ah, no, es que no la puedo usar todavía ¿Y ya no puede entrar nadie? Se supone que sí Pero nadie ha entrado Ay, güey Ya me están dando chosto Bueno, se supone Verga, pensé que yo iba a poder comprar mi armita Pero es que creo que esto ya subió de nivel, ¿no? Dilanseg Muchas gracias por el follow, carnal Bienvenido Dios te ampare Que aparte, pinche su arma Está más puerco, güey Es que, pinche Necesitas ator... Ah, ya viene este compa Ah, pinche Pouncer No mames Párate, verga Ahí estás Cierro, pariente Cierro Tú deja de dispararme, maldito zorra Bien Esto lo vamos a necesitar Ahí está Necesito quince mil, ¿no? Vamos a necesitar ¿Ya? Ya Tenía que asegurarme que se hubiera muerto Porque si no luego lo Lo levantan y sale peor el pedo Pero aquí había un compa con Nasher también Ah no mames, trae arco, trae arco A ver, la de 10 que vergas hace Aturde y ataca a los enemigos Ubicados en su alcance Y esta torreta pesada con operador Pues creo que la de 10 nos puede servir Así que Ponla Ándele puto Ya, ya cambia wey, ya con torreta Ya con torreta es otra cosa Papu No, 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 no Chígaselos torretita Aplicando la torre Ya ven Overwatch nos da muchas lecciones de juego y de vida ¿Qué onda Skide? ¿Cómo estás? Bastante bueno, muy divertido Como Bowser Yo creo No creo No le dispares a mi torreta Ya no tengo balas esta madre ¿En qué oleada se fueron los otros güeyes? ¿Cuál? ¿Se fueron los otros güeyes? ¿En qué oleada? Sí, sí se fueron ¿En qué oleada? Ándale, pinche escopetazo en el mero psico güey En las 7 en la anterior Es que apenas lo oía en el stream Ya entendí lo que me dijiste Se fueron en las 7 Justo cuando la estábamos empezando Ahí les va Ah, se compa a Treyarcho Se compa a Treyarcho El problema Es que las municiones están totalmente del otro lado Yo creo que sí voy a tener que comprar Aquí no se acerca Ay, ya se van todos Ay, cabrón Ya solo nos quedan 5 de estas golfas Y habremos acabado Necesito una granada A la de ya Salió volando bien chido No dejen disparar al puto del arco Ya, son 3 contra 1 Si se puede Bueno, el güey del arco Ahí está Segunda oleada de Azolapa ¿Qué onda Doug? ¿Cómo estás? Muchos saludos No te podía ver porque estaba clavado acá Pero ya vi tu mensaje Muchísimas gracias por darte una vuelta por acá Eh, no Lo que pasa es que el tono de mensaje de mi novia es viva Por eso se escucha Pero no la estás oyendo específicamente a el juego, vaya Vamos a recoger municiones Sí, nos hacían bastante falta Vamos a reparar esto Ahí está Igual la puedo poner poquito adelante Pero es que no quiero que me la truenen tan rápido Pero bueno Ahí creo que funciona bien No, 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 no Pero bueno Ya no estoy solo Ya tengo la torreta Y sí hace un paro La verdad es que sí Sí hace un parote Lo que sí es que se me van a volver a cavar las balas Disparale Ahí ya la pusimos a trabajar Quitando al güey del arco Y sí la tronó Está muy expuesta Creo que sí la expuse demasiado Sí me vi muy ambicioso Ay, me laventó la cara Bueno, pero no subo tan mal, ¿no? O sea, sí perdimos la torreta Quique, ¿por qué rojo? No sé Más me gusta el color O sea, a veces como que esperan una respuesta súper elaborada Pero no La realidad es que simplemente me gusta el color Volaste sí Algo así, pero no No, no te volviste loco Ok, necesitamos volver a llegar a 10.000 Varos Porque si no vas a estar súper cabrón a hacer esto Y tampoco es como que te la puedas aventar muy a la Rambo Bueno, vamos a ver Toma Y que perro si lo revivió Ahí ya ni vi que pasó con la barra de reloading Y la cagué Nel Pero es que Frozen es una gran película La net está bien chida O sea, está demasiado bien estructurada Mira, todo empezó Desde que era niño Como a los 10, 11 años Era fan de los Backstreet Boys Y mi Backstreet Boys favorito era AJ McLean Que era el que se pintaba el cabello Y el que sería más rockerón No dejaba de ser pop Pero era el que tenía como look rockero Y desde entonces siempre me quedó esa como Cosquilla de querérmelo pintar Ya muchos años después Por ahí del 2011 Más o menos Ah, ya llegó el compa de las sierritas Wey Esto va a estar cabrón Ya, perdón Me distraje de la respuesta Te decía Entonces el punto es que en el 2011 salió un disco de My Chemical Romance Llamado de True Lives of the Fabulous Killjoys Y como cada disco de MCR Había un look y una estética visual Que acompañaba cada gira y cada concepto que tenía la banda Entonces en este caso Que es un futuro distópico En Los Ángeles del dos mil y tantos Ellos se vuelven los Killjoys Que son una banda de forajidos Y Gerard, el líder de la banda Bueno, no el líder de la banda El vocal de la banda Se pintó el cabello de rojo Para ese Para esa gira Y desde ahí me lo empecé a pintar rojo Luego fue verde Luego morado Luego azul Por ahí hubo Luego dejé de pintármelo Porque ya me daba flojera Y luego me lo volví a pintar Y así Pero en general el rojo es mi color favorito Yo otro más No, no, es que no le di En el cabello En realidad mi color favorito normal es el morado Ok, lo que ya casi no tenemos Son municiones y dinero Ah, ese era el Dropshot No mames, ya te atacan con Dropshot No mames, ya te atacan con Dropshot ¡No! ¡Ah, se pasó de culero ese güey, eh! ¡Ándale, el mero pinche hocico le clavé la sierra! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Se mueve muy lento con esta madre! ¡Tírala! ¡A mí es trompo que el güey es! ¡Vean! ¡Ven acá, hijo de puta! ¡Ven acá, hijo de puta! ¡Ven acá, hijo de puta! ¡No mames, sí me alcanzó a disparar la flecha! ¡Ahí les va! ¡Guárdenmela! ¡Estas se las necesitamos! ¡Ándale, puto! Ok, nos quedan tres ¡Dos! Ah, ya te vi ¡Ahí estás! ¡Golada nueve completada, papuz! La vi cerca, la neta, eh! La vi cerca Sobrevivió un jugador Ahí está Ah, pues creo que esto sí se va a ir a los highlights Ah, debí haberme traído mi otra arma Bueno, ya Aquí está el dropshot Este es hit No, pero mejor A ver Deja el Hammerbust Vamos a agarrar nuestros dineros Vamos a echarle el dinerito para acá Lo que sí Es que sí voy a tener que comprar la Lancer Pero vamos a tener la Lancer Para cuando la necesitemos Está Me queda claro que no vamos a llegar a la Hora del jefe Queda claro que no vamos a llegar a la oleada 50 Eso está más que obvio Pero Aún así Vamos a ver Vamos a ver qué tan lejos llegamos Que en realidad creo que va a ser más de tiempo Porque creo que podemos intentarlo Ok, llegó el momento de usar el dropshot Vean, por ejemplo A esos güeyes Que están en cobertura Que están en cobertura Mándale perra Mándale perro Muere No, no me mate señor Cosa horrible No mames, no mame Me la va a meter Me la está metiendo Corre Dom Corre A ver ya Veamos que está pasando a nuestras espaldas Porque corrí demasiado Vamos a ver No mames, ¿de dónde sale tanto puto? No, sí estuvo cabrón este pedo, eh Sí se dejaron caer con Toño ¿Alguien sabe cuántas horas llevamos? Una hora y media, eh Está bien, no es tanto Ah, es que se reinician las armas Entonces ahora estamos más jodidos que hace rato A ver Pero si necesitamos la torreta nuevamente ¿Eh? No, si la Rambo no funciona Supongo que tengo que esperar a que abra su besa madre Ah, no mames, estaba cabrón pasar entre tantos Ay, sí, ya no había nada que hacerle Ay, güey Sí se calentó Ah, está muy cabrón este pedo, eh Pero aquí no nos rajamos Ah, sí Si no se hubieran salido Otra cosa sería Pero miren De menos ya vieron el skin de Dumb Zombie Ya vieron la horda Y ya si no la pasamos Pues nos vamos al multiplayer Ah, pero con eso no la pasamos Eso ni siquiera es un arma, Dom No mames Y la cagué La cagué La cagué Ahí voy, la cagué yo No, pues nos cargó El payaso Vamos a intentarlo unos 10 minutillos más Y ya nos vamos a multiplayer Lo normal es que Lo que esperarías de un Gears O sea, no se ve Super diferente Obviamente tiene mayor definición Y más potencia que el 3 Pero lo normal, eh No es el juego visualmente más cabrón que he visto Pero se ve muy bien O sea, la verdad es que se ve muy bien 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 No, no, no Esta madre es nueva también Ah, déjame estarme aventando Madres, no manen Ah, pues no Mames El juego no quiere que pase esto Los miembros de la prensa internacional Me han abandonado A ver, a ver Sobrevive a la horda Puta madre Su arma que se llaman ahora No, pues efectivamente señores El juego ya nos está aventando todo lo que tiene para violarnos Si no, no mames Porque por qué violarnos suavecito Cuando lo puedes hacer con un chosto de tamaño de Neptuno Chingao Chingao No, puedes hacer con un chito No, no, no 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 Ahora, pero les puedo enseñar una ejecución Ándale, perra No, yo era un puto helicóptero, no seas mamón, güey No me quieres aventar a tu mamá también, güey, pinche juego Ándale No, no, mames, quiero Ah, es que me están dando por el lado también, güey, no, mames No, para allá no era, güey Me acorrala No, 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 qué cosas A ver, vamos a pausarlo tantito para poder mandar un tweet Ok Para invitar a la raza Que se deje en Cayetano Lo que nos están Dando Bueno, si querían ver mi menú Quieren ver mis juegos En lo que termino de repitear Ahí están, todos los gears El 1 O el remake del 1 más bien El 2, el 3 Y el 4 Y los que tuve Por acá tengo otros Pero ya no caben por el Por el tamaño del disco duro Ahí está el Halo 5 Nada que actualizar Nada más me falta una cuenta Ok Va, me avisas Ahí está Y ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos No hay más Dejen, chicos Un asuntino Lo tengo que checar acá Y más sonidos de Overwatch Para ustedes Ahí está Qué extraño Bueno, ya Listo Podemos proseguir Vámonos de regreso Mientras tanto Todo sigue bien por acá Sí, todo sigue bien por acá Eh, ya está Con las noticias Por sí Querían mantenerse informados Mediando A la par que Estamos jugando No, el su arma No, 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 no Está imposible Necesito mi lanzagranadas Ya está cabrón Llegar a él Córrele, córrele, córrele Un estudiante O sea, se supone Que estoy oculto Y aún así Me está dando O sea, no mames Qué pedo Ahí está Se aguantó el pinche lanzagranadas El culero este Joker5618 Muchísimas gracias por el follow, carnal Bienvenido Quizás le tenga que dar En sus gonadas de poder Bueno, ya se está retirando Aparentemente Ya no tenemos balas Pero se está retirando Ya regresó Mis amigos Quejándose Porque nadie los pela Yo me quejo Quiere ver Bueno, pues hay gente Que no le gusta No a todos les gusta Hacer el centro de atención Classic Ah, nos está dando Un host Muchísimas gracias Mi querido Classic Gracias, gracias Por ese host Y gracias por el follow También Dobles gracias Para ti Gran problema Kid Dark of War Muchísimas gracias Por el follow Se te agradece Con toda el alma Ok Ahora tenemos Un gran problema Es ligeramente Solucionable Pero no va a ser Tan fácil Porque la caja De municiones Está del otro lado Y no solo es Si no Estaba imposible Llegar a las municiones ¿Qué onda Mexican Pro? Muchísimas gracias Por el follow No Lo estoy jugando En Xbox One Ik증 Terror No 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 Gracias.